Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa William Smith Móntate en la nave, tú no indenes for speed Eko my car te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando el conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea como un twerker Porque yo la pea Yo le llego tendencia, le caigo a tu alteja Solo pa' que vea Eligo pero el OG Y OG Cush, sube, baja, modo, hentai Pero todo No, 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 fu, pa' muen Dami, subi, chin, nos tiramo' na' Ando' con el poli, no' con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a Uji de califa y notan lo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Y esta maicarda está rompiendo en el G Ella es su pompa potea Como un twerkeo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu artea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosa como Majin Mou En el PBT me baila en la pared Con el que fusiona de Viggete o Q Y yo cuando te dejo perreando Siento pa' en mi cama como Chul y lo mama Mientras estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suaru Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa with me Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Como el West Side, te rompiendo con el UG Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, 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 chiquiribabam Dime, 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 palito Te llego, voy con el Fransé Era baby, te mojamos el cuido Ya, 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 ya Baby, que tú eres, me animé, me tío y le llegué Ya, 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 ya West Side, West Side Ya, ya, ya Fransé en the beat Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la p***a ya pero nunca pensé Y va a ser mi último ya Y va a ser mi último ya Y va a ser mi último ya Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te vas, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y el lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Enveja yo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la gigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le echa el que el pantalón Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde el contra se te guste baby lo leo Tus fotos dice que no son igual no lo creo Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay mami dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi perla condida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De PR me da yo Ponte chimbita y le caigo Cambiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe Mami tú solo escribe No we on the go ле on the go Bien huay, bendito, hola, sin quieres, en esta barra, jara, desde el barrio, en Europa.